hola que tal minecrafters y minecrafteras el día de hoy les traigo un vídeo de sobre cómo instalar mods en minecraft pocket edition bien lo que deben de tener es el block launcher pero el block launcher normal es más recomendable pero y esta cosa azul se llama mods for pi 2 pi 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 bien cuando vienen estas dos aplicaciones se encuentran en la play le ponen mod por minecraft y no es gracioso no sé por qué lo sigo repitiendo y le van a aparecer mucho y mucho y mucho y mucho la bolita azul y además que tengan instalada ya la descargan la abren me ponen mod esta de las 0.6.1 hasta las 0.8.1 y aquí están los mods ya una vez que lo descarguen hasta que lo descarguen entran aquí y arriba hay una llavecita en esta llavecita le aprietan le ponen gestor de parches en juego se les va a aparecer esto vacío, si les aparece vacío le ponen importar download y la terminación tiene que ser .mod si no es .mod no sirve una vez que lo tengan ya ahí está le ponen para atrás se salen pues le ponen en su de este y pues eso sería todo ya tienen en su micrafting uno miren esto es de su propia financiación ehh bueno pues hasta que lo quinto yo no tengo un reloj ya hay cuatro relojitos ya voy a guardar uno, dos, tres, cuatro oh si, ocho, ocho ya vean ahora se había temido por que hagas trampas no que te divertes haciendo cosas como también están los mods, modscript que son otra cosa esto no a si, no, esto no a esto esto lo los explico es un asesino ¿lo entienden? Gracias. Gracias.